¡Suscríbete! Sí, soy el vocalista Estoy muy bien, muchas gracias Gracias por invitarnos y gracias por darnos un espacio Buenísimo Amigo, cuéntame un poquito Para la gente que todavía no conoce El concepto que tienes de Neon Club ¿Qué es Neon Club? Neon Club básicamente Es un proyecto que nosotros creamos Al principio Empezó siendo un proyecto Un tanto de solista No por deseos, sino porque De momento no tenía yo a nadie Que se pudiera sumar Sin embargo Con el tiempo se pudo dar esa Dinámica de tener a más gente A la gente correcta en realidad Que pudiera estar con nosotros Y pues básicamente es un proyecto Un proyecto musical Que más que ser eso Yo lo veo como un Literalmente es un club O sea Desde el principio estuvo pensado Para que toda la gente que lo escuchara Se sintiera como si fuera un lugar seguro ¿Sabes? Como a que vas a un lugar Como un tipo club A un bar Pues a divertirte A escuchar música A pasártela bien Entonces básicamente Nosotros creemos que más que una banda Puede ser un lugar seguro Para toda la gente No importa Quién seas O dónde seas Cuántos años tengas Eso no importa Lo que importa básicamente Es que te la pases bien Con la música Oye Qué padrísimo El concepto de club Porque me imagino Que ahí estás incluyendo Tanto a los fans Como a los integrantes De la banda ¿Y por qué neón? Neón básicamente porque Está muy influenciado El sonido de la banda Con cosas de los ochentas Y como que tomé Esa referencia De qué es lo que nosotros Relacionamos actualmente Con la música de los ochentas Y pues El color neón O sea Los colores neones Cosas como frías Entonces Lo integré De esa manera Para que tuviera Como un concepto Pues redondo En donde justamente Se sintiera Luego luego Como de qué va la onda O al menos Qué te esperas Ya sea de forma visual O ya platicándote esto Como en el aspecto De sonido Y aparte Pues lo que te platicaba De pues Literalmente Sentirte que estás En un club Y pues sí Básicamente Tanto nosotros Como la banda Como la gente Que nos escucha La gente que nos conoce Básicamente Somos parte del club Buenísimo Me gusta muchísimo El concepto Creo que Desde el propio Branding de la banda Está padrísimo Pero cuéntame Ahorita Estás presentando La Pizantrofobia Sí, sí, sí De mayo Y pues Toda esta canción La verdad es que Engloba muchas cosas Es una canción Muy, muy, muy personal Sin embargo Por otro lado Es una canción Que tiene un mensaje Como muy fuerte La Pizantrofobia Básicamente Es como su nombre Lo dice Una fobia Que se empieza a crear Gracias al miedo Que crece en ti Porque una persona En el pasado Te lastimó Ya sea Se un vínculo Afectivo Como una pareja O un familiar O un amigo Tú nómbralo El caso es Que esa persona Te dio tanto Que ahora Tienes miedo A abrirte Y tener una relación Con alguien más Entonces Hicimos esta canción Justamente pensando Como en eso Cuidamos todos Los aspectos De la rola También en el aspecto Del concepto Pues Tratamos de que Todo estuviera Ligado a eso Y la verdad Es que ha sido Muy, muy bonito Ver como mucha gente Nos ha estado apoyando Mucha gente Ha llegado al club Se ha unido Y hemos Pues Incrementado Los escuchos Que tenemos Hasta diez veces Más de los que teníamos Entonces La verdad Es que estoy Muy, muy feliz Estamos en realidad Muy felices Con el resultado Que ha tenido Muy padrísimo Amigos Les voy a dejar Aquí en la cajita De información Les voy a dejar El link directo Para que vayan A escuchar la rola Y se unan al club ¿Por qué no? Justamente De Neon Club Oye Cuéntame un poquito Ya Influencias Dices que muy ochenteras Pero ¿De quién Tienes esas influencias? Pues La verdad Es que Como alguna banda En específico Yo creo que La banda más Fuerte En el aspecto De influencias Es una banda Que se llama The Midnight No es como tal Una banda De los ochentas Sin embargo Todo su sonido Es eso Entonces Me gustan mucho Las bandas Que tienen Como ese sonido Más bien simulando Ese sonido Ochentero Como The Midnight Hay una camada Y en las que vienen Que es como todo este lado Estar produciendo esta banda Sí, definitivamente sí Que justamente es como prima Del metal Y Si se da la oportunidad Pues hacer alguna colaboración Con algún artista Que nos guste Sí nos gustaría Definitivamente Ser algo así Igual con algún artista No sé Tal vez más acústico De hecho ahorita mismo Estamos trabajando Una colaboración Que saldrá en un futuro Con una banda Increíble Que se llama Niño Van Es un chico Y una chica Que tienen un concepto Como más folk Y la verdad Es que la canción Le está Viniendo perfecto A esta colaboración Entonces Sí, definitivamente Es algo que queremos hacer Porque pues A final de cuentas Sí, México Tiene este lado Extraño En el que todos Pueden escuchar Muchas cosas Como en la que Acabamos de comentar Pero pues también La música es música ¿Sabes? Y a final de cuentas Si la rola está chida Y si la rola Te hace sentir algo Pues no veo Por qué ponerle etiquetas A final de cuentas Lo que importa Es lo que te hace sentir Si la rola Representa algo Si la rola Da la cara Por algo Pues creo que Eso es lo importante A final de cuentas Y es lo más bonito De la música Que no importa Al final De cuentas Quien la haga Sino Qué es lo que Te hace sentir Padrísimo Creo que tienes Toda la razón Mi hermano Y cuéntame Para que La gente Que nos está viendo En este momento A través también De nuestros medios Impresos Y digitales Pues pueda ir A tus redes sociales ¿Cuáles son las redes Oficiales de Neon Club? Pues nos pueden encontrar En todos lados Como Arroba Neon Club MX Estamos en todos lados Así Y pues sí Tanto TikTok Instagram Facebook Spotify YouTube Estamos en todos lados Como Neon Club MX Bien Los amigos De la revista Números y Globales Vayanse a suscribir Por favor Denle muchos corazones Muchos likes Pues por favor A las rolas De Neon Club Háganse parte Del club De este Super proyectazo Y les voy a dejar Toda la información De ellos aquí En la cajita De este video Cuéntame mi hermano ¿Cómo se ven ahorita En cinco años Ustedes? Ay pues la verdad Lo único que sé Es que Sin dejar de hacer música Es muy difícil Saber a cinco años Pero Lo único que sí Les podemos decir Es que definitivamente Sigue haciendo rolas Seguir presentándolas Seguir Disfrutando Y haciendo momentos Con toda la gente Que se sume al club Y pues nada Vamos a seguir Definitivamente De aquí a cinco años Bien Buenísima respuesta Bien hermano ¿Se van a presentar En algún lugar Próximamente? ¿Tienen algunas fechas Disponibles? Gente que quiera Hacer la contratación De la banda Que pueda Les aquí dejar la información Cuéntame un poquito Sí Vamos a tener una fecha En Puebla El 2 de agosto Si no mal recuerdo 2 de agosto Y estamos por anunciar Todavía estamos cerrando Cuando va a ser Pero definitivamente En estos días Vamos a estar anunciando Una fecha Aquí en Ciudad de México Entonces Pues estén pendientes Porque se viene Un fin de año Más bien Todo el resto del año Va a ser muy movido Para el club Entonces estén pendientes Porque va a estar Muy chido Y entonces Amigos Ya lo vieron Pendientes En sus redes sociales Porque van a estar Pues dejando Todos los pormenores De las próximas presentaciones Y los amigos Que estén por ahí En Puebla Pues láncense A ver a Neon Club Por favor Háganse parte del club Y bueno pues amigos Hoy en casa Neon Club Yael su vocalista Que está hablando Con nosotros En exclusiva Yael no sé Si gusta decirle algo A todos los que nos están Viendo para despedirte Pues también invitarlos De nueva cuenta Que se suscriban Y bueno pues El espacio es tuyo Mi hermano Gracias Pues primero que nada Gracias a ti Por darnos el espacio Siempre es muy chido Platicar con alguien Conocer a la gente Que está interesada En compartir estos proyectos Al final de cuentas Los proyectos independientes Vivimos por estos espacios Entonces muchas gracias Por ese espacio amigo Te lo agradezco mucho Y pues a la gente Que nos va a escuchar O que ya nos está escuchando Pues muchas gracias también Seguimos haciendo esto Gracias a todos ustedes La verdad es que El apoyo que hemos estado recibiendo Durante todo este tiempo Ha sido muy bonito Y les prometo que A partir de Pizantrofobia Se vienen rolas Muy muy chidas De por sí Pizantrofobia personalmente Es mi favorita De todas estas rolas Que vienen Sin embargo No saben lo que se espera Vienen cosas muy muy chinguanas Y pues nada Súmense al club No importa de dónde eres No importa cuántos años tienes No importa con qué género Te identifiques Siempre vamos a tener algo Para ti Excelente Y amigos de la revista Luces Globales Muchas gracias Por quedarnos Hasta el final del video No se pierdan Nuestra próxima edición Que vamos a tener Muchas sorpresas Y les invitamos también aquí En la información del video Van a estar apareciendo Las entrevistas anteriores Pues que entrevistamos también Pues al género del rock Ya estamos aquí rockeros Estimado Yael Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y amigos de la revista Luces Globales Recuerda que Tenemos lo que buscas Gracias Vientos mi hermano 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 Vientos mi hermano